... ... ... ... ... Y eso lo digo, porque yo lo vivo, digo, pues si tú no lo crees, que te la vas a beber, siempre te llamo, yo nunca me quito, de que era el chamaquito, está claro todito, mami tu lo sabes, pues hazme con eso que tú quieres cantarte, yo lo quiero bregarte, dice la hija que entiendo, quiere ser como yo, que de todo lo acaban de casa, pero no, la pena de la arena, solo me sale a mi, y coño, mama coñazo, la calle en mi casa, mama ganazo, yo, de lo que, tú sabes, yao. Oye, toma, di algo abajo ahí, lo que sigue ya, ya lo probaste, ya, dalo así.